Música ¿No puede? Ah, pues topele ahí, salida dormida No puede Yo llego por media hora, pero no topele está dormida Aquí ya va Tomárkale, luego salgo yo Música 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 Porque no la quieres nunca, no quiero tu compasión Y el marido de la ciudad de un lugar Y un amigo de dejo para que te mantenga esta historia Y el marido de la ciudad de un lugar Y el marido de la ciudad de un lugar Y el marido de la ciudad de un lugar Y el marido de la ciudad de un lugar No me digas que te pierdes No me digas que me hagas Nuestro Señor, yo no quiero escuchar Y el marido de la ciudad de un lugar No me digas que te quieres Y el marido de la ciudad de un lugar Y el marido de la ciudad de un lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!